el contenido, lo que se hable o se exprese en esta transmisión. Bienvenido a LD Eufónico Radio, unidos alrededor del mundo. El mundo escucha, ahora tú también estás conectado a LD Eufónico Radio. Buenas tardes, buenas tardes, aquí este rico y aquí estamos con Alejandro Millán. El y le dicen el consentido. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, todos los televidentes aquí de Eufónico Radio. Eufónico Radio, ¿cómo estás? Claro que sí, bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes, saludándolos desde aquí de Los Ángeles, California. Vámonos. A ver, cuéntanos, ¿por qué te dicen el consentido? Bueno, pues el consentido. Porque tu mami te consiente mucho. Aparte, aparte, aparte toda la gente donde voy siempre me recibe con mucho cariño y siempre pues soy el consentido de todas las personas y es algo que pues me puso toda la gente. El conce. ¿Y las chicas? También. ¿Cómo te dicen? No, no te dicen el consentido. ¿Cómo se pone? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues toda la gente y pues es algo que me siento muy contento y pues ya adoptamos el sobrenombre hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la carrera? En la carrera ya llevo, comencé desde los cuatro años, ahorita tengo quince años y pues ya llevamos once. Once años. Once años dándole a esta bonita carrera que pues me gusta mucho y es algo que pues que a toda la gente también. Sí. ¿Y a los cuatro años cómo te ponían? ¿El consentido o...? A los cuatro años, a los cuatro años del primer CD que lanzamos era Rancheritas con Ternura. ¿Sí? Wow. Y pues eso era con con un mariachi que mi mamá tenía en Colombia. Ajá. Entonces, pues desde pequeño me empezó a gustar la la música ranchera y desde siempre he cantado, pero profesionalmente así como desde los cuatro años ya formal. Formal, bueno. Pero mi pregunta, ¿cómo te decían de chiquito? Si ahorita te dicen el consentido, ¿cómo te decían de bebé? ¿El bebito? No, siempre, siempre me, desde pequeño no me decían el consentido. ¿Te decía tu mamá? Ay, qué bonito niño, mi consentido. No, me decían, me decían por el nombre, me decían por mi nombre. ¿Cómo? ¿El chino? No, no, no. La verdad. No, no, no. ¿El chinito? ¿El chinito no que lee o qué? No, 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 me decían por mi nombre siempre. ¿Sí? Sí. Wow. Te quería preguntar, a ver, platícanos, ¿con cuáles artistas has cantado? Bueno, pues he estado con muchos artistas, el más importante fue cuando estuve a dúo con don Vicente Fernández. Ajá. En su despedida que hizo en Colombia, pues ahí canté a dúo con él, si quieren verlo, mi presentación con él, la pueden visitar en Facebook, como Alejandro Millán Oficial, ahí pueden ver más videos sobre de lo que les estoy hablando ahorita. Canté con don Vicente Fernández en Colombia, dos canciones a dúo, pues fue algo muy bonito para mí. Wow, qué padre. Este, en México me invitó don Joan Sebastián a su rancho, estuvimos con él, y pues también fue otra experiencia muy bonita para mí. Estuvimos, me dieron un galardón de honor en Plaza Galerías, Plaza Las Estrellas, junto con José José y Carmen Salinas, estuvimos ahí, me dieron un galardón especial. O sea, has estado ya con profesionales, ¿no? Sí, claro que sí. Artistas muy famosos, como ¿cuántos? Como unos cinco o seis artistas. Sí, más o menos. Wow. Estuve también abriéndole los conciertos recientemente a Paquita la del Barrio, varias veces, con ella estuvimos en la Teletón en Miami, con los Tigres del Norte, con Lupillo Rivera, con el Chapo de Sinaloa, con Don Francisco en su programa, que me invitó varias veces a sus concursos, siempre me ganaba los primeros lugares también. Eso está en YouTube, como Alejandro Millán. Sí, que lo he hecho. El Sábado Gigante, ahí lo pueden encontrar también, para que se den una idea de lo que... Ay, mira, 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 chiquitito, para que se den una, un temoncita, ¿no? Sí, para que, para que se den una más o menos una idea de lo que estoy comentando. Sí. Sí. Entonces, ahí también, y a lo largo, artistas famosos en Colombia, aquí, y pues en México, más que todo. No, pues entonces, casi, casi el año ya lo tienes tú saturado, ¿no? Que estás viaje, viaje, aventos. Sí, sí, señor. ¿Y cómo le haces como en la escuela? O ya dejaste la escuela, ya que dices, acá hay más billetes que en la escuela, ¿no? Más chiquitas y todo eso, ¿no? No, este, con la escuela lo estamos manejando vía por internet. Sí. Vía electrónica. Se nos hace más, más sencillo. Y a pesar de que ahorita que andas, que estás cantando y tienes a muchos eventos y todo, cuando estás yendo a la escuela, ¿verdad? Aunque sea por internet, pero ¿qué te gustaría hacer en una carrera, a pesar de lo de artista? Pues todavía no lo tenemos pensado, pero más adelante con, lo vamos a pensar más fríamente, ¿qué sería lo más, lo más conveniente para mí? Sí, sería hacer una película, el consentido, ¿no? ¿No? Sí, pues puede ser. Imagínate que sea doctor y todo, diga el consentido, debe que consentir a todos, hay que consentir a los que digan los Y vas a ser doctor de mujeres, ¿no? Sí. Para que te digan más el consentido. ¿Qué te ha pasado en tu carrera? Pues muchas cosas, muchas cosas bonitas, como muchas experiencias que ha agarrado, buenas y malas, porque cuando llegamos aquí a México, llegamos en busca de don Vicente Fernández, y pues en México no tenemos familia, no tenemos, nos fuimos nomás mi mamá y yo, a México, y pues ahí se nos acabaron los recursos económicos y nos tocó, pues, cantar en la calle. ¿Tocabas en, o yo pensé que tocabas en los camiones y todo eso, no? No, cantamos en frente de la avenida, en frente de Bellas Artes, en la avenida Juárez, ahí duramos unos meses y pues ahí me empecé a dar a conocer, como dije antes, me conoció don Francisco, me conoció... Entonces cantabas tú en la calle. Sí, don Juan Sebastián. Wow. Me conocieron muchísimas personas ahí y de ahí pues hemos, hemos ido avanzando poco a poco y pues es algo que son experiencias que uno va agarrando y que lo hacen a uno más fuerte, lo hacen a uno más, lo hacen tener más experiencia. Más duro, no más experiencia. ¿Cuál fue lo más fuerte que has pasado en tu carrera? Yo creo que eso. ¿Nada más? Eso, eso, sí, pero porque gracias a Dios nos ha ido. Pero no fue tan fuerte porque ahí te diste más a conocer, ¿no? Sí, claro, sí, 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 ahí pues agarré más popularidad y pues es algo que me hicieron. ¿Y tocabas con la guitarra o...? No, en ese, cuando llegué a México no he tocado la guitarra todavía. La guitarra llevo como unos meses con la guitarra y pues sí, sí. ¿Entonces llevabas tu grabadora? Sí, ya te comprábamos una bocina y ahí pues con mis pistas. ¿Y tu mamá de DJ allá atrás? ¡Échale, hijo! ¿Qué instrumento te gusta? Me gusta, me gusta, a veces toco la guitarra, la guitarra, sí. Fíjate, tanta, qué bonita experiencia, ¿no? Que en la Ciudad de México no tener familia, tocaste en las calles y ahora ¿quién eres? Ahora pues me siento, claro, uno tiene que seguir avanzando, claro, obviamente y pues ahorita le doy gracias a Dios por lo que soy ahora y le pido mucho porque siga avanzando como artista y pues en esta carrera que es complicada pero yo sé que con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de toda la gente sé que se va a lograr. Y es que cantas bonito, la mera, el domingo pasado cuando te escuché, bonito cantas. Muchas gracias. Te escuchas, fíjate. Muchas gracias. Así vas a enamorar a muchas muchachitas. ¿A quién te gustaría ser de grande a imitar o quién es tu ídolo? No me gustaría imitar a nadie, me gustaría ser yo mismo y sin imitar a otras personas. Claro que tengo artistas favoritos, los de antes, como Teletobi, como Miguel Aceves Mejía, como Jorge Negrete, Pedro Infante, todos esos artistas que pues son de las raíces de México y pues son artistas que siempre se quedan en los corazones de toda la gente. Wow. Y si tú, ¿con cuál artista te gustaría cantar en un concierto juntos, tú y él? Pues ya logré con el máximo ahorita de con don Vicente Fernández, pero con otra vez, con mucho gusto. ¿Y no has estado aquí con el qué chente? Con el no, no sé. Es un imitador el de también de Vicente Fernández, muy famoso aquí. Ah, sí, no, no lo conozco. Sí, ha canto con chente. No, pues por eso, para que le diga, ¿sabes qué? Yo sí canto con don Vicente, un saludo a qué chente. Pues ahorita estaba pensando todo lo que todo lo que has pasado y todo eso y lo que has llegado, la verdad es algo que ha sido mucho esfuerzo para ti. Sí. Porque, bueno, cantar en la calle no es nada malo, pero tú estabas cantando para tener recursos, ¿correcto? Sí, sí, y aparte pues se dio la oportunidad de que conocimos muchísimas personas, me conocieron muchísimos. Pero cuando estabas ahí, ¿llegó un artista y te vio cantando? No, ahí pues me conoció trabajadores de Joan Sebastián, le hablaron sobre mí, don Joan Sebastián le interesó, me invitó y pues ahí estuvimos con él, también estando en Facebook Alejandro Villán. Guau, guau, guau. ¿No estuviste tampoco con esta, su exposa, esta... Maribel Guardia. No, con ella no estuve. ¿No? No, ya no estaba. Guau. Y de hecho, de hecho, de... No. Es para la neta de las orejas. Es para la neta de las orejas. No, 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 es cierto. ¿Qué más le quieres preguntarle? Pues te ha ido muy bien, comenzaste desde abajo y se ve que ahorita pues eres mucho la noticia y lo que yo quería saber es, ¿dónde más quieres llegar? Porque vas muy bien, pero ¿qué es tu sueño? Pues mi sueño sería ser pues un artista muy popular, muy reconocido. Sí, ya lo eres, ¿no? Sí, pero a otro nivel, mucho más. Mucho más, como un Pedrito Fernández, Sí, claro, como un Vicente Fernández, como un... como los artistas que ahorita están en el... En los escenarios grandes. Entonces, pues ahorita eso sería la meta. ¿Has compuesto música? ¿Eres compositor? Tenemos ahí unas, tenemos unas dos registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Wow. Ahí tenemos unas. No me dedico siempre, no me dedico a eso. De vez en cuando, pero, pero, pero más o menos. Oye, platícame, ¿saliste en la película Coco? Sí, claro que sí. Participé en la película de Coco de Disney Pixar haciendo una participación en el tema musical y pues es otra oportunidad muy grande que se me ve en México que agarré. A raíz de la Voz Kids, que también participé en la Voz Kids México, de ahí pues convocaron gente y pues quedé seleccionado para hacer, para, para participar. Wow, pues vean que salió en la película, bueno, tu voz, ¿verdad? Sí, sí. La de Coco, muy famosa esa película. Muy famosa esa película. De hecho, yo la veo todos los días. Todos los días, ¿sabes por qué? Porque mi sobrinita, no hombre, cómo lo ve todos los días. Ahí, ¿cuál es? ¿Qué? ¿El personaje? ¿El personaje? El personaje es el personaje de Miguel en la canción. Oh, ¿el que canta? Sí, no el que hace la voz, el que canta y en la versión en español. Oh, wow. Yo acabo de mirar esa el viernes pasado con mi niña, el Coco. ¿Ah, sí? Bien bonita la película. El Coco, sí. ¿Me hicieron? No, pues mira, pues es cantante, compositor, actor. Wow, la mera verdad, tienes todos los talentos. Muchas gracias. Y tocas la guitarra, ¿no? Toco la guitarra también. No, pues es que imagínese, la esposa que se va, la mujer que se va a casar con él. No, 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 no te cases, no. No, 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 no. Señores, señores, no te gustan ni esposa ni nada, déjenmelo así tranquilito. Sí, porque aquí tal si te toca una celosa y todo eso. Te lo digo por la plática, por el programa que tenemos. Oye, ¿sí tienes novia? No, todavía no. No, todavía no. No, no tiene novias. Tiene puras amigas con cariño. Tiene puras amiguitas. Ya. Ay, ese teléfono, no sé cómo son ese teléfono. Sí. Pero sí has tenido novias, ¿no? No, todavía no, no. Ahorita estoy dedicándonos a esto. La guitarra, o sea, tu novia es la guitarra. Sí, te podría decir y pues muchas, muchas. Y te gustan bien las curvas, ¿verdad? Y las tecas y todo eso. Sí, pero ya próximamente puede ser. ¿Y le has puesto un nombre a tu guitarra? No, no. La guitarra es un instrumento que tiene muchas facetas, se puede interpretar de muchas formas y pues la guitarra es un instrumento que a los cantantes nos sirve mucho porque es un instrumento con el que te puedas acompañar y al cantar y tocar al mismo tiempo y pues es algo que yo creo que todos los cantantes deberían hacer porque pues es algo que ayuda mucho y que te da más puntos. Una pregunta, ¿en los escenarios no se ha subido alguien a darte un beso o algo? Sí, claro que sí. ¿Y tú qué dices? No, vengase para acá. ¿Qué te ha pasado en el escenario que te quedas así de a seis o te dio pena? No, pues gracias a Dios no me ha pasado nada que tenga que lamentar o que tenga que arrepentirme. Siempre han sido cosas buenas y lo único que es una experiencia no mala, que es muy buena y que siempre se queda conmigo es cuando me dio mucha emoción al cantar a dúo con don Vicente Fernández y pues lloramos ahí con el Vicente Fernández. Con tequila y todo llorando. Y pues no, pues fue algo, una experiencia muy bonita. Qué padre. Y pues es algo que le doy gracias a Dios. Wow, qué maravilla. Ahorita, ¿qué eventos tienes? Bueno, pues ahorita vamos a continuar aquí en Los Ángeles, en Las Vegas también y ahorita se viene uno muy grande que va a ser el próximo 15 de julio. En Las Vegas, Nevada va a ser el lanzamiento de Mi Sencillo Volver a Besarte. Wow. Es un evento que va a ser abierto al público totalmente gratis. Que va a ser el 14, ¿no? El 15 de julio. El 15 de julio. A partir de las 2 de la tarde en la Iglesia Cristo Rey, en la Maryland y la San Luis. Ahí vamos a hacer el lanzamiento de Mi Sencillo Volver a Besarte. Ahí para toda la gente que... Vamos, a ver, a ver. ¿A quién besaste? Era la carita de pícaro. Es una canción. Es una canción de... Pero te espiraste en alguien, ¿no? No, esa canción no es mía. Es una canción de un compositor muy bueno que se llama Cuauhtémoc Meijuer, un amigo mío. Oh, ok. Un compositor mexicano. Hay 4 canciones inéditas y 6 covers. Hay 3 de un amigo mío que se llama Alberto Chávez, un compositor que le compuso una canción muy famosa de Alejandro Fernández. Se llama Es la Mujer. Wow. Él le compuso esa canción. También lo compuso Los Tigres del Norte y a muchos grupos famosos en México. Les compuso canciones. Él me compuso estas que vienen en el disco exclusivamente para mí. Y pues... La de Volver a Besarte es una canción inédita compuesta por mi amigo Cuauhtémoc. Y las demás ya son canciones que las han grabado muchísima gente, ya son populares y vienen en el disco. Son 10. Wow. Yo de hecho, yo conocí mucho a... Se me olvidó el nombre ahorita. El compositor de Vicente Fernández. Martín Urieta. No, hay otro. El primero. No, no, no. Que tuvo mucho tiempo con él. Ahorita me acuerdo porque una amiga mía era su tío y a veces lo tenía... ¿Quién? No, es otro. Déjame acordar porque él fue por mucho tiempo. Mucho tiempo. Más que trato de acordarme. De hecho, la última canción que tuvo con él fue Por Ellas, algo así. Ay, se me olvidó el nombre ahorita. Es que ya... Uno que ya está grande y tú sabes... Sí, sí, sí. Que ya tiene la edad. Pero me da mucho gusto, la verdad, y me sorprendo de... de... tan lentoso que eres. Hasta se me está trabando la lengua. Gracias. ¿Cómo empezó tu vida? ¿Cómo es? Entonces, realmente tú estás viajando constantemente. Sí, sí, y pues es algo... Viajando para bien. Y pues ahorita vamos a estar aquí en las fiestas julianas de aquí. En las Agostinas también. Vamos a estar en México también próximamente. Si Dios quiere, también vamos a estar en el país de Chile también. Y... Eso tienes una apretadita agenda, ¿no? Eso todo, todo a su tiempo lo vamos a ir anunciando en las redes sociales. Como dije antes, me pueden seguir Alejandro Millán oficial en mis redes sociales. Ahí, así estoy en... ¿Y con quién viajas? ¿Con tu mamá o...? Sí, con mi mamá y con... con mi representante. Oh, qué bueno. Ah, qué bueno. Y usted alegre, ¿verdad, señora? Vámonos a conocer a todos lados. Cuando... El domingo pasado, cuando te escuché cantar, que te presentaste, tuve una visión cuando... Qué bonito el traje que traes. ¿Quién te hace tu traje? ¿Quién te viste? El domingo... Sí, el domingo fue en la apertura de las fiestas julianas. Estuve... Esos trajes nosotros los mandamos a hacer en Colombia. Y, pues, son trajes que se... Mi mamá me los manda a hacer en... con el... con el señor que hace los trajes en Colombia. Es un señor que... Pues, excelente. Su trabajo que hace. ¿Cuál es su nombre? Y se llama Gonzalo. Gonzalo... Ya están igual como mi... Se llaman yo el único... Se llama Gonzalo y, pues, se dedica exclusivamente a trajes de charro. Federico Méndez. Federico Méndez. El compositor de Vicente. El compositor de Vicente. Dice Vicente. Dile su futuro. No me equivoco. Yo sentía así, me emocioné. Dije, mira, es como... Me imagino cuando estaba Alejandro Fernández. No lo miraba chiquito así tanto, pero le digo, es como un mini igualito. Sí, gracias. Igualito. Cuántas bello, la mera verdad. Muchas gracias. Y el traje que tenía todo... Todo buen gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen trabajo. A ver, no tengo cartas. Échale las cartas. A ver, ya se me volvió a quitar. No, 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 ya está. Imagínate todos los eventos que tiene. Wow. O sea, ahorita saliendo de aquí te vas a ir a México, ¿no? Estaba escuchando algo así o... No, vamos, ahorita vamos a ir saliendo de aquí. Vamos a ir a... Vamos a tener eventos aquí. Vamos a tener eventos en Las Vegas. El 15 de julio, pues es el más importante, el lanzamiento del disco. Y de ahí vamos a México. Y de ahí regresamos aquí. ¿Dónde radicas tú? Nosotros ahorita... ¿De todos lados o...? De todos lados estamos... Mi papá y mi hermana radican en la Ciudad de México. Ahí ya vamos a cumplir seis años de vivir en la Ciudad de México. Wow. Y pues ahorita estamos en Las Vegas, Nevada. Oso, ¿qué parte de la ciudad se puede saber? ¿En dónde? ¿En la República? ¿En México? Sí, en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. No es propiamente Ciudad de México. ¿Es Estado de México? Estado de México por lo real y la paz. Oh, ok. Es muy cerca de la Ciudad de México. Saluda ya del Estado de México. Saludos a todos de México allá. ¿Qué más le quieres preguntar a este muchachón? Porque si yo le empiezo a preguntar, no te voy a dejar hablar, ¿eh? No, yo, yo. A ver, a ver, a ver. Y ahí, ¿te has enamorado tú? Aunque sea a esta edad, tan chiquito, pero a veces uno se ilusiona. ¿Hay una chica que te gusta por ahí? Ay, obvio. Mira, nada más viene la cara de concreto. Un chatín, amigo. Nada más viene la cara de concreto. Varias. ¡Ay, muestra! Ahora, nosotros, nosotros, o más bien, fíjate, ya cuando empieza ya de reír, él escoge lo bueno. Ustedes escogen, pero él escoge, dice, esta, ¿no? Esta mañana, este miércoles. Una pa' cada día. Una pa' cada día, ¿no? ¿Qué piensas estudiar? Pues, ahorita, ahorita no sé con claridad qué es lo que voy a estudiar, ahorita en lo que estamos ahorita en la preparatoria. Y ya próximamente, ya, como dije antes, lo vamos a pensar con más calma, que sería lo más conveniente para mi carrera, estudiar y que, pues, se adapte al tiempo y todo. Ya, porque como tú vas creciendo, la verdad, yo pienso que la carrera que vas a escoger debe ser exacta a lo que estás haciendo, ¿no? Porque realmente ya, tan chavo, por unos 20 años, ni nos vas a reconocer, ni vas a decir, ayer le dio Fanny, va a ir para allá. Pero yo, en serio, te deseo lo mejor. La verdad, me da gusto que estés aquí. Y échale todos los kilos. Claro que sí, muchas gracias. Y que tus sueños nadie y nadie te los interrumpa, sea quien seas, o tú estás, ahora sí firme en las cosas, porque has brincado muchos escalones y te ha costado trabajo. Claro que sí, sí. Sí, así es. Muchísimas gracias por sus buenos deseos y muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan de todo el mundo. Les agradezco mucho y, pues, son todo para mí. Las personas, el público, las personas que me apoyan y, pues, son los que me ayudan a crecer día a día. ¿Cuántas canciones tienes en total? En el disco, son 10. 10. Son 16, 6 canciones covers y 4 inéditas. Ah, y te iba a preguntar, cuando estás arriba del escenario, cuando no te pones nervioso ni nada de eso, es como si ya te acostumbraste. Pues, pues, es algo que se siente, se siente mucha emoción, no nervios así de susto ni de, ay, que bueno, no, no, no. Porque, pues, uno ya tiene seguridad y tiene confianza en lo que va a hacer y, pues, nomás es la emoción de estar frente a la gente y todo eso y, pues, es algo que lo disfruto mucho y, pues, darle lo máximo que se merece en el público. ¿Tu mamá regañona contigo? Sí, bastante. Bastante. Desde ya te está diciendo. O sea, antes de subir el escenario, te arregla, te dice, mi hijo, haz esto. Sí, siempre me ayuda así, a todo lo que hay que hacer y, pues, es algo, un apoyo también muy grande. O sea, ¿con quién te pones más nervioso, con tu mamá o con tu representante? No, pues, yo creo que nervioso no, nervioso no. ¿No? O que te esté diciendo, haz esto, esto, ¿quién es más? Pues, pues, mi mamá. Mi mamá es más, como, muy perseverante en todo y, pues, es algo que siempre me ha ayudado y siempre ha sido así desde que inicié en mi carrera y, pues, es algo que siempre se ha llevado, forma parte de mi educación y de todo lo que, lo que soy ahorita. Wow. Y te felicito por el representante que tienes, una gran persona, Graviel, gran persona. No, se llama Felipe. Mira, mira, ya, ya, acá, ya. Es mi paisano. Sí, es tu paisano. ¿Es tu paisano Gabriel? ¿Cómo de la misma ciudad? De la misma ciudad, sí. Ay, perfecto. Sí, me apoya mucho de aquí el señor Gabriel. Es que dice, Gabriel, mucho a ti te apoyo. No, 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 no. Y aquí te vamos a apoyar también el día julio 15, vamos a ir a Las Vegas. Claro que sí, están todos cordialmente invitados para que vayan al 15 de julio, el lanzamiento de mi disco. Están todos, va a ser totalmente gratis, va a haber comida, van a haber muchos artistas además de mí y pues ahí los esperamos a todos ustedes. ¿Has estado en el OTI? ¿Has estado en varios…? No, en el OTI no he estado. ¿No? No, aquí en… el OTI es como lo de los compositores, aquí no he estado. Sí, no, no, nunca has estado. Organización de talentos. Sí, organización. Es OTI. No he estado, no he estado. ¿No? Acá don Gabriel, además se me queda mirando. Ay, 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 no estás, yo me… ¿No? No, 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 bueno. Sí. Eh, ¿algo más? Pues que nos cante un poquito de acapella. Acapella. Ajá. A ver, aviéntate acapella. Bueno, esta canción que les voy a cantar acapella, eh, es una canción, la canción que cantea Dúo con don Vicente, cante dos, pero esta es la primera que cante con él. Se llama Amor de los dos y va con mucho cariño para todas las mujeres que nos están viendo en este momento, para ti y para quien la escuche. Y bueno, dice así. Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca esperanza. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás. Tú no tienes perdón. ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias. Mira que ella se iba a llorar. ¿Quieres? Mira. Es que se transmite lo que su canta. Sí. Como canta se transmite. Yo nunca te he visto llorar con tanto sentimiento. Es que… Que llore, que llore. ¿Quieres un tequilazo o algo? No, no, no. No, cantas muy bonito. Es que cuando él canta, haces… La vibración. Yo no tengo el cuerpo vivo. Imagínate. No, no, no. ¿Cómo has de tener las otras chicas? ¡Le muestro de todo! No, es que llega, llega. Eso es muy bonito. Que lo que tú cantas, que llegue, lo interpretas muy bien, porque llega hacia uno. Ya ves, me hiciste. Gracias, muchas gracias y pues eso es lo que le da a uno ánimo y pues el cariño de toda la gente que lo demuestra a través de mí y pues es algo que lo osea a uno dar motivos para seguir adelante. Wow, la verdad, la verdad, ahorita vamos a ir a unos cortes comerciales y nos vas a hacer favor de cantar en el stage. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, te dejo tantito acá con Rico para que ya no esté llorando, voy por una servilleta y todo eso, para que… ahorita nos vemos. Sí, claro que sí. Ay, disculpa, no, no, no. No, no, la mera verdad, no pensé que me ibas a hacer llorar, pero la mera verdad, qué gran talento y es un honor tenerte aquí con nosotros, la mera verdad. Y danos a redes sociales de todo. Sí, me pueden buscar en todas las redes sociales como el nombre de Alejandro Millán oficial, en YouTube también Alejandro Millán, el consentido, así con ese nombre me encuentran en las redes sociales para que me apoyen a través de ahí y claro que sí, muchísimas gracias a todos ustedes, como dije antes, por la invitación aquí, saludando a todas las personas desde aquí de Los Ángeles, California, muchas gracias. Gracias, ahorita estamos con ustedes, ahorita regresamos, vamos a escucharlo un ratito al consentido a cantar unas canciones. Gracias. 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 Andro Villani nos va a cantar una canción. Aquí se los dejo. Muchas gracias. Claro que sí. Vamos a cantarle esta canción que es inédita. Se llama Volver a Besarte. Así se va a llamar el disco. Ojalá que les guste. Y pues. Dice así. Dice así. Un fatto por todo. No sé si es lo mejor. Pero tengo que decirte. Que pase lo que pase. No estoy dispuesto a morirme. Sin volver a besarte. Sin volver a amισarte, amor. Es todo lo que quiero. Mentirle al corazón es imposible Y volver a tocarte Y volver a escuchar tu voz Quisiera detener el tiempo Quisiera olvidarme de todo Por un momento Y acariciarte Con mis besos No sé si es lo mejor Pero tengo que decirte Que pase lo que pase Estoy dispuesto a morirme Sin volver a besarte Sin volver a alcanzarte amor Es todo lo que quiero Mentirle al corazón es imposible Y volver a tocarte Y volver a escuchar tu voz Quisiera detener el tiempo Quisiera olvidarme de todo Por un momento Y acariciarte Con mis besos Y volver a escuchar tu voz 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 ¡Vamos! Muchas gracias ¡Qué bonito canto! ¡La verdad! ¡Me da este mi chino al cuerpo! ¡Lo traigo bien chingido! Muchas gracias A ver, canta a nosotros ¿Puedo cantar otra canción? ¿Una más? Con mucho gusto Esta canción también se encuentra incluida En mi disco Que va a salir El próximo 15 de julio En Las Vegas, Nevada Se llama Corazón Latino Y va con mucho cariño Para todos ustedes Ojalá que les guste Desde aquí Los Ángeles, California En Opónico Radio Y pues Ojalá que les guste Ojalá que les guste Corazón Y aunque yo tenga Reinos ni friegas Mi secreta bella Te ofrece mi amor Todos en el mundo Saben que el latino Cuánto más entrega Por intensidad Y yo aquí ando loco Con tu amor rendido Te daré mi todo Y un poquito más En ese corazón latino Que subía vuestros besos Porque te llamas de verdad En el corazón de cariño Me confía en esos sabidos Que sin ti no puedes estar Que promete Tu llorar Por tu amor y llegar De tu mano hasta el cielo Siempre juntos volar Y vuelve realidad Tus más grandes Sancheros Y aquí está mi corazón latino Para ti solita Chiquitita Todos los jardines Quedarán sin rosas Sol, luna y estrellas Yo te bajaré Románticos besos Las más lindas Rosas Lo que tú me pidas Yo te lo daré Hasta que comprendas Mi bella princesa Que eres la dueña De mi corazón Que Dios te ha mandado Para estar conmigo Que esta vez Lo pido No se equivocó Es mi corazón latino Que cumplieran tus latidos Que este amor es de verdad Descordado de cariño Que por ti lanzas Suspíos Y en tristeza Si no está Te promete Luchar Por tu amor y llegar De tu mano hasta el fin Tu corazón mexicano Que dará hasta la vida Por hacerte feliz Muchas gracias Muchas gracias Muchas felicidades Y queremos escuchar una más ¿Vale? Sí Una más Claro que sí Claro que sí Con mucho gusto No te queremos dejar ir Claro que sí Con mucho gusto Este Vamos a cantar Esta canción Que les voy a interpretar A continuación También está incluida En mi disco Se llama Entrega Total Es una canción clásica Del género Regional mexicano Y pues va con mucho cariño Para todos ustedes Y pues ojalá que les guste Con mucho gusto Y así me despido A todos ustedes Claro que sí Ahí pues van a encontrar Más fotos Más videos Y pues mucho contenido Sobre mi carrera Ahí lo pueden encontrar Y vamos con esta canción Más fotos Más fotos Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más, quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!